Soy Cintia, tengo 52 años y vivo en finca chánguina en el palmar sur de Osa. Tiempo libre no tenemos, los que trabajamos la tierra, pero mi pasatiempo favorito de nacimiento, que ya lo traemos en la sangre, es la música de parte de mi familia indígenas. La pintura también me encanta. Desde muy pequeña nos enseñaron a cultivar la tierra, que la semilla llegue a la tierra y salga un producto para sobrevivir para mí lo mejor. La soberanía alimentaria para mí es importante porque puedo elegir un sistema productivo y puedo proteger la semilla, trabajar todo sostenible y amigable con el ambiente. Actualmente estoy trabajando en esto, en mi parcela. Estamos aquí en un área minada porque tenemos ocho años de lucha campesina acá en esta área. La verdad, en ese momento que teníamos relación con los universitarios, estábamos en una guerra tremenda que nos tiraban a la calle, nos quemaban casas, cultivos, envenenaban las aguas. Y cuando fuimos al puente, que nos hicieron un desalojo falso, ellos estuvieron ahí ayudándonos también a nosotros. Esta relación que he tenido con la UCR, con el CAM, para mí ha sido una experiencia súper maravillosa. Kioscos también, la verdad, que me enseñaron que no está solo uno en esta lucha y que podemos ayudarnos unos a otros. Me ha enseñado ser líder y cómo puedo defender mis derechos también para seguir adelante. Estas herramientas que ellos nos han dado nosotros, para mí han sido muy importantes, las llevo bien y sembraron esa semilla en una buena tierra porque siempre voy a mantener mi conocimiento y voy a ayudarle a otro que pueda con la misma semilla que ellos sembraron en mí. Siempre se ha dicho que las universidades están para solo las personas que quieren seguir estudiando, nosotros que no estudiamos, ellos llegan hasta de nosotros. La verdad que para mí es maravilloso y que no se olviden de nosotros acá, que seguimos en esta lucha campesina, que no se ha terminado porque todavía falta, que nos den el arrendamiento, que llegue Indera a darnos esa posición y queremos que estos programas sigan adelante porque realmente los necesitamos. Mi mayor satisfacción personal de haberlos conocido a ellos, para mí la verdad me ha cambiado la vida porque me siento bien, me siento empoderada, quiero seguir adelante con todo ese conocimiento que ellos también me han dado a mí. Gracias. 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 Gracias.